grabando y vamos a empezar la clase ya entonces esta es la clase número 3 de la unidad sobre la ausencia, exilio, migración e identidad en la primera clase trabajamos con las definiciones de los conceptos que tiene la unidad, que ausencia, exilio migración e identidad, lo trabajamos y subimos ejemplos delimitamos cuáles eran cómo lo íbamos a tomar respecto a la unidad qué significaban y trabajamos una actividad la del oso y luego en la clase número 2 trabajamos con los conflictos de los personajes por eso se llamaba problemas en acción y trabajamos con el conflicto, para que ustedes fueran capaces de identificar el conflicto y hoy día vamos a trabajar lo siguiente dice describir la visión de la sociedad que se plantea en un cuento latinoamericano es decir hoy día vamos a trabajar ustedes ya tienen que aprender a la siguiente habilidad que es describir ya esa es la habilidad que ustedes tienen que trabajar hoy y vamos a trabajar ¿cierto? que es describir y que vamos a describir ¿cierto? la visión de la sociedad ¿ya? que se plantea en un cuento latinoamericano ¿cómo será que nosotros podamos eso se ve identificado en un libro a simple vista la visión de la sociedad? ¿saben ustedes si lo podemos ver a simple vista ah voy a tomar un libro y digo ah la visión de la sociedad es la siguiente no no es cierto entonces ¿qué quiere decir esto? que si vamos a trabajar algo que no se ve es cierto que no es no se puede identificar a simple vista la idea es que nosotros esta clase vamos a trabajar también la inferencia ¿ya? que vamos a trabajar esta búsqueda de pistas ¿cierto? para poder identificar esta visión de sociedad entonces por ende ¿qué es inferir? ¿cierto? inferir es recuperar información implícita de un texto ¿cierto? hablamos ¿cierto? en el taller que había información explícita esa que estaba ahí que no necesitaba pistas ¿cierto? y hay información implícita ¿cierto? que esa hay que leerla entre líneas entonces nosotros para inferir tenemos que recuperar esa información implícita de un texto ¿cierto? este tipo de información a diferencia de la explícita no está expresada de manera clara y directa por el autor del texto ¿cierto? se debe inferir es decir se debe reconocer las claves en el texto para deducir o concluir ciertas informaciones e ideas ¿cierto? entonces tenemos que ir buscando estas pistas estas claves ¿cierto? para que que me ayuden a concluir en cierta información por ejemplo aquí dice si observo que muchas personas salen con abrigo a la calle infiero que hace mucho frío en la calle ¿cierto? eso es cierto eso es una inferencia que estoy realizando para comenzar vamos a identificar ¿cierto? vamos a observar las siguientes imágenes y aquí tengo las siguientes imágenes que son imágenes de de la guerra ¿ya? y aquí tenemos estas dos imágenes por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre estas imágenes que tengo acá versus estas dos imágenes que tengo acá? ¿qué visión de la guerra se aprecia en esas imágenes? en esta versus esta de acá ¿son todos antiguos durante y después? esperanza y desesperanza ya sí me gusta muy bien y aquí el vicente me dice puede inferirse también que son unas del antes y el después ¿cierto? porque la primera puede ser cierto que el después de la guerra estas dos que están acá porque están contentos felicidad como dice la María Betina alguien me dijo esperanza ¿cierto? versus estas otras dos que tengo acá que en realidad significa ¿cierto? que esta esta de antes ¿cierto? y estas son más antiguas ¿cierto? y que deben ser durante la guerra que hay desesperanza excelente entonces eso es lo que podemos ¿por qué podemos concluir? ¿cierto? porque podemos concluir lo siguiente ustedes ¿qué operación mental utilizaron para hacer esto? ¿qué acaban de hacer? exacto acaban de inferir como dice el Jeremy y eso es lo que vamos a trabajar ¿cierto? de manera en un texto que vamos también vamos a hacer lo mismo vamos a inferir ¿cierto? vamos a decir a partir de las pistas que están en el texto nos vamos a dar cuenta cuál es la visión de los personajes entonces ¿qué es la visión que presenta un texto ¿cierto? son la idea o conjunto de ideas que se transmiten a través del texto ¿cierto? constituyen las creencias que se transmiten respecto de diversos temas y acontecimientos se transmiten por medio de los elementos del mundo narrativo es decir los personajes sus acciones forma de relacionarse con otros personajes y el entorno y sus problemáticas y entonces eso es lo que vamos a identificar la clase del día de hoy vamos a trabajar estas visiones de este texto ¿qué es lo que me quiere decir? ¿cómo pueden observar? ¿cómo se ve identificado el mundo en este texto? ¿qué es lo que nos transmite? entonces vamos a ver el siguiente ejemplo aquí dice motivaciones de los personajes esto es lo primero que podemos identificar de un tipo de texto las motivaciones ¿qué motiva al personaje a realizar la acción X? por ejemplo entonces aquí tenemos un ejemplo acá arriba que dice Brígida es un ejemplo de un texto dice Brígida ¿por qué te has casado conmigo? y Luis le responde porque tienes ojos de venadito asustado contestaba él y la besaba entonces ¿qué inferencia podemos hacer de esta de esta conversación? ¿cierto? dice ¿por qué razón Luis se casó con Brígida? y la respuesta sería se infiere que Luis siente cierta ternura y lástima por Brígida al usar la expresión ojos de venadito asustado para referirse a ella ¿ya? eso es lo que podemos por ejemplo decir una motivación ¿qué motivó a este personaje a casarse con este personaje? ¿cierto? ¿qué información textual utilicé para mi inferencia lo dicho por el personaje? ¿cierto? uso el estilo directo se lo dijo directamente ¿ya? y de manera explícita ¿cierto? porque tenemos diferencias del estilo directo o el estilo indirecto ¿ya? por ejemplo decir no es lo mismo decir pásame la sal que decir hoy está de sabría el almuerzo y queda ahí no se han dado cuenta a veces que dice la mamá hoy no le falta sal a esto pero no dice Luna ¿verdad la sal? no dice esta vez abrió esto ¿y qué quiere decir? que le pase en la sal ¿cierto? es lo mismo estamos realizando pero eso es de manera indirecta ¿ya? ya entonces a través de esto podemos encontrar la motivación de los personajes otra característica que podemos inferir también de una visión de mundo son las características de los personajes ¿ya? aquí dice inconscientemente él Luis se separaba de ella de Brígida ¿cierto? seguimos en lo mismo para dormir y ella inconscientemente durante la noche entera perseguía el hombro de su marido como una planta que alarga sus ramas en búsqueda de un clima propicio perdón entonces ¿qué características de Brígida podemos inferir a partir de la relación que esta tiene con Luis? y dice es una mujer carente de afecto necesitada de protección atención y de apego de la figura masculina de su marido todo a partir de cierto de esta seguidilla cuando están durmiendo de que uno necesita necesita el calor cierto de su pareja mientras que el otro se va moviendo de la cama inconscientemente dice ¿qué información textual utilice para esta inferencia? y la información que utilice fue la descripción hecha de las acciones cierto del personaje interpreta una expresión figurada comparación perseguía el hombro de su marido como una planta que alarga sus ramas en búsqueda de un clima propicio y ahí estamos identificando una figura literaria en la comparación a partir de estas acciones y finalmente dice acá cómo podemos identificar cierto el conflicto en una narración ya que eso también lo estábamos y lo trabajamos la semana pasada de los personajes y sus conflictos ya esta otra forma también de identificar este conflicto y aquí dice brígida y noche noche a noche dormitaba junto a su marido sufriendo por rachas pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla como un puntazo se escurría hasta el cuarto de vestir su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera ya yo utilizo mi inferencia para cuál es el conflicto que enfrenta la protagonista del cuento qué le está pasando a brígida y ahí dice junto a su marido se siente infeliz mientras que el contacto con el árbol le ofrece bienestar libera sus rabias y desdichas en contacto con este momento con este elemento de la naturaleza y ahí qué información textual identificamos con mi inferencia la descripción que hace el narrador omnisciente de los sentimientos este narrador omnisciente no está entregando esta información cuando está con su marido y los sentimientos cuando está en el cuarto de vestir que está junto a un gomero ya todo esto extracto de estos ejemplos son de un una novela o un cuento que se llama El árbol de María Luisa Bombal una escritora chilena ya que ella utiliza mucho esta figura de hacer estas comparaciones entre la vida ella empieza a utilizar personajes femeninos esos son sus protagonistas de su historia y utiliza mucho este contacto con la naturaleza por eso este por ejemplo este cuento se llama El árbol ya entonces acabamos de darnos cuenta ¿cierto? cuáles son las motivaciones cómo identificar o inferir las motivaciones de los personajes las características de estos personajes y el conflicto en una narración ¿cómo identifico esto? vamos a poder aprender esta habilidad esta estrategia para poder identificar esto cómo inferir para que vayamos trabajando este tipo de preguntas por ejemplo que van a ser tipos de preguntas que vamos a empezar a utilizar en pruebas ¿ya? porque ustedes ya van a tener la capacidad ¿cierto? de inferir conflictos inferir características de personaje e inferir sus motivaciones para realizar acciones ¿ya? entonces para poder identificar esto vamos a observar la siguiente estrategia ¿ya? la estrategia de inferir para inferir la visión de la naturaleza americana que se plantea en un cuento latinoamericano moderno ¿qué debemos hacer cierto? este procedimiento de paso a paso dice primero tenemos que identificar la habilidad ¿qué me están preguntando? es lo más importante ¿ya? porque eso es lo que nos ha hecho ¿ya? a ustedes les ha hecho cometer errores durante sus evaluaciones sobre todo de comprensión lectora ¿ya? de lectura complementaria fue el no identificar la habilidad de la pregunta ¿qué me están preguntando? ¿ya? porque en función de lo que me estén preguntando es lo que yo tengo que responder luego de eso tengo que leer el texto completo ¿cierto? y luego empezamos a trabajar la estrategia que podemos identificar cuál es el espacio natural descrito en el relato se localizan aquellas alusiones directas al lugar y los elementos que lo constituyen tomo mi libro ¿cierto? y empiezo a destacar ¿cuáles son los espacios naturales descritos en el relato? ¿cuál es el espacio físico ya que está descrito? cuatro ¿qué dice el personaje acerca de este espacio natural? ¿qué me dice ¿cierto? ¿dónde se localizan estas expresiones directas de los personajes a la descripción del narrador durante en relación al espacio físico? ¿qué me dice? ¿cómo se se identifica ¿cierto? cinco ¿qué acciones realiza en este espacio natural? ¿qué realizan los personajes dentro de este espacio natural? es decir se localizan en el texto las acciones de los protagonistas que realzan en el espacio físico ubican las formas verbales y seis ¿qué siente el personaje cuando se relaciona con el espacio natural? ya primero ¿cierto? vamos a identificar la habilidad de la pregunta me dice ¿quién me está preguntando? ¿ya? y la pregunta para responder dice ¿qué visión de la naturaleza se presenta en el cuento? si me hacen la siguiente pregunta que dice ¿qué visión de la naturaleza se presenta en el cuento? ¿ya? ¿qué tengo que hacer yo? ¿cierto? es decir inferir ¿cierto? esta habilidad me está pidiendo que yo infiera porque esto no es una información que esté explícita en el texto entonces yo ya voy preparado para decir necesito inferir ¿ya? eso es lo que tengo que hacer ¿qué tengo que inferir? la visión de la naturaleza luego perdón eh segundo paso para poder realizar ¿cierto? este para poder responder esta pregunta debo leer el texto completo ¿cierto? y este texto como yo les decía es de María Luisa Bombán que nace en 1910 y muere en 1980 escritora chilena su obra relativamente breve en extensión se centra en personajes femeninos y su mundo interno con el cual escapan de la realidad destacó además por no vincularse a ninguna corriente de la época ¿ya? como recuerdan que el año pasado trabajamos como por ejemplo con una corriente literaria que era el romanticismo eh siempre cuando los autores ¿cierto? o los escritores siempre se van evocando a alguna corriente literaria ¿ya? pero María Luisa Bombán se caracteriza porque ella no se adoptó a ninguna ella escribió lo que ella quería ¿ya? no necesitó ir a alguna corriente ¿cierto? ir y tratar de escribir como los otros sino que ella es suprosa ¿ya? y su forma de escribir es individual ¿ya? y única y luego vamos a leer el texto ¿cierto? el árbol aquí está sus despertares ah qué triste sus despertares pero era curioso apenas pasaba a su cuarto de vestir su tristeza se disipaba como por encanto un oleaje bulle bulle muy lejano murmura como un mar de hojas ¿es Beethoven? no es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien bien hechora qué calor hacía siempre en el dormitorio por la mañana y qué luz cruda a quien cambia en el cuarto de vestir hasta la vista descansaba se refrescaba las cretonas desvaidas el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde qué agradable era ese cuarto parecía un mundo sumido en un acuario cómo parloteaba ese inmenso gomero todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al río ya entonces cierto aquí acabamos de tener el segundo paso que es leer cierto este fragmento de este cuento que es el árbol de María Luisa Bombán y luego vamos a empezar a identificar cuál es el espacio natural descrito en el relato cierto se localizan aquellas alusiones directas al lugar y los elementos cierto que lo constituyen y aquí tengo destacado cierto que cuál es el espacio natural descrito en el relato un olaje bulle muy lejano murmura como un mar de hojas es Beethoven no cierto y aquí tenemos descrito que empieza a describir cierto como hacer otra comparación cierto el mar cierto con las hojas la del otoño y ahí podríamos decir que es un otoño cierto como un mar de hojas tenemos también respecto al espacio natural el cuarto de vestir cierto el que dentro del cuarto de vestir teníamos este árbol cierto este gomero y que dice que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes ya de nuevo está haciendo esta comparación esta alusión hacia el mar y este gomero y finalmente dice como parloteaba este inmenso gomero todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente hacia el río entonces podemos decir que en un cuarto de vestir que está junto a un gomero que está en una calle que llega a un río dice que el árbol de hojas verdes bullen como un mar de hojas el gomero da sombra lo que es comparado con agua agitada y fría al árbol llegan los pájaros del barrio a refugiarse cierto si podemos identificar o sintetizar cada idea principal de este espacio natural que se está describiendo paso cuatro dice que dice piensa el personaje acerca de este espacio natural que está pensando cierto este esta persona cierto este narrador que nos está describiendo este espacio y que los cruda aquí en cambio en el cuarto de vestir hasta la vista descansaba se refrescaba cierto y aquí tenemos una descripción de qué es lo que siente esta persona ya este narrador nos está diciendo qué es lo que siente dice ahuecaban en un bosque infinito de verdes qué agradable era ese cuarto cierto parecía un mundo sumido en un acuario a través del estilo indirecto libre cierto se expresa que el cuarto de vestir que está en contacto con la naturaleza es un lugar fresco cierto donde la vista descansa que es un lugar agradable cuatro dice que acciones realiza el personaje en este espacio natural cierto dice bastaba entrar para sentirse perdón bastaba entrar para que sintiese dice a la protagonista le basta entrar a un lugar para sentirse bien confortado y seis finalmente dice qué siente el personaje cuando se relaciona con este espacio natural es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora qué calor hacía siempre en él a la protagonista le bastaba entrar cierto en el lugar para sentirse bien confortada entonces a partir de la estrategia de lo que nosotros acabamos de identificar cierto en cuanto a acciones que realizaba el personaje respecto a este espacio natural qué era lo que pensaba cuál era este espacio natural nosotros ya ahora estamos en en disposición cierto ya podemos identificar cuál es la visión de la naturaleza que se presenta en este cuento cuál es la visión que se presenta cierto la naturaleza se presenta en el relato como un espacio de bienestar de libertad de encuentro con los sentimientos que permite escapar de la desdicha de la vida cotidiana ya entonces alguna pregunta respecto a cómo yo trabajo esta habilidad la estrategia no profe muchas gracias qué van a tener que hacer ustedes cierto dice van a tener que leer ya un fragmento del cuento el hombre muerto de Horacio Quiroga Horacio Quiroga y responder lo siguiente van a tener que responder en qué lugar transcurre la historia descríbalo detalladamente ya tienes que describirlo detalladamente cuál es el acontecimiento que desencadena el conflicto de la historia qué pasa ya antes del conflicto cuál es el acontecimiento que sucede para que se desate el conflicto tres al inicio del primer párrafo cómo se siente el protagonista de la historia frente al espacio natural en el que se encuentra cómo se siente a medida que va avanzando el relato cuatro qué dice piensa el protagonista durante el transcurso de la historia y finalmente dice cuál es la visión del espacio natural que se desprende de la historia leída ya a partir de esta lectura yo lo voy a entregar lo voy a subir a Classroom en formato de guía este porque como viene un texto y este texto no está en su libro de clases van a tener que trabajar con ese texto que yo le acabo de dar que se llama el hombre muerto Horacio Quiroga responder las siguientes preguntas y recuerden siempre utilizar los pasos vistos en clase a partir cómo íbamos identificando estos pasos vamos a poder responder de manera más fácil ya estas siguientes preguntas y recuerden enviar su tarea a Classroom tienen una semana de plazo es decir esta tarea se entrega a más tardar hasta el próximo lunes 3 de mayo ya si me lo entregan en la fecha van a tener dos décimas para su evaluación si me lo entregan posterior va a ser solo una décima y importante recordar que su próxima evaluación es el libro como agua para chocolate cierto y este libro de Laura Esquivel va a ser evaluado su fecha de evaluación va a ser el viernes 7 de mayo ya nos quedan dos semanas para terminar este libro ya habíamos hablado de que este libro era bien cortito tenía no más de 100 páginas pucha Tomás cómo no entregó la tarea tienen que entregarla pero solo va a tener una décima no más porque ya lleva dos semanas de atraso ya ya tienen que continuamos cierto la lectura de cómo vamos a ver el chocolate es la prueba va a ser el viernes 7 de mayo tenemos dos semanas de dos semanas para seguir leyendo un texto corto cierto no más de 100 páginas ya y que va a estar disponible cierto en web vamos a realizar esa evaluación ya porque Amaru debe ser el libro es la el formato de la hoja ya porque los que están en classroom en formato pdf estamos pensando que una hoja más grande cierto el tamaño de la letra es de otro es distinto también ya por eso se ve así y si el suyo tiene 200 páginas solamente tiene que ver con el formato del libro el mío también es más largo pero tiene porque tiene imágenes tiene dibujo etcétera por eso se llenó más el libro pero en sí es un texto que es cósmico ¿ya? a de ver allá bueno ve debe tener hasta dibujo alguna pregunta duda consulta no 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 que nota me saque ah chiquillos se supone que las hoy día les van a dejar disponible el perfil del apoderado de webclass van a dejar disponible para que ustedes vean sus evaluaciones ya vean las notas porque yo ya las tengo pasadas al libro de clase de webclass ya están todas disponibles así que ustedes ya la podrían ya podrían acceder solo si UTP da el paso a qué hora no sé Javi a la hora que UTP las de él tienen que hacer eso yo no tengo acceso a poder acceder que ustedes vean esas notas pero sí ya las pruebas están revisadas desde la semana pasada ya están todas revisadas y ya están todas pasadas a la nota sí que dijo de la nota de que las notas yo ya las tengo pasadas revisadas en su libro de clases pero tiene que UTP dar el pase para activar que las puedan ver del del perfil de apoderado y eso todavía no lo hacen ya pero se supone que hoy día lo van a hacer no sé con exactitud la hora pero hoy día lo van a hacer y van a poder activar para que vean todas sus notas porque a nosotros se nos entregó la orden cierto de que tuvieran todas las notas pero hoy día lunes todas las notas disponibles deberían estar hoy lunes y ahí UTP iba a activar el lado del perfil para que su apoderado puedan observar esas notas si Vicente se entra con el RUT de su mamá ya sin el guión igual que ustedes y la clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5 si es que no la cambiaron del año pasado los que no tienen si son nuevos su clave 1, 2, 3, 4, 5 y los demás tienen la misma clave que pusieron el año anterior ese es su usuario y perfil y de ahí van a poder acceder a ver las calificaciones ¿qué puedo decir? en la primera prueba les fue bastante bien ya en la prueba de diagnóstico de la unidad cero les fue bien a la gran mayoría les fue muy bien hay muchas notas sobre 6 ya y ustedes la revisamos en conjunto en la retroalimentación y pudieron observar cierto en que se equivocaron que no que era una correcta cierta respuesta de de desarrollo etc en general si en general les fue bien ahora en la prueba de lectura complementaria en general no les fue muy bien ya ahí en esa estuvieron las notas más o menos esa es la del libro si es la del libro sobre todo de las preguntas y las respuestas de desarrollo que no respondieron lo que se les escribió y en esa tuvimos bastante malos resultados pero la otra les fue bien ya así que espero que ahora para esta prueba cierto la que viene en dos semanas más de de la lectura de como agua para chocolate ahora que hemos estado trabajando cierto con la inferencia porque eso es lo que faltó más las preguntas casi la gran mayoría de todas las preguntas tenían que ver con problemas preguntas de inferencia y eso fue lo que cayeron todo y y obtuvimos tanto malos resultados espero que hoy día sobre todo hagan la tarea que se les dio hoy ya porque esta es estamos empezando a trabajar la inferencia así que vamos a trabajar la inferencia durante la segunda unidad también tiene solamente inferencia vamos a inferir imágenes vamos a inferir medios de comunicación masiva inferencia luego vamos a trabajar poesía solo va a ser inferencia y va a ser poesía del siglo de oro ya solamente va a haber inferencia entonces es importante que empecemos a trabajar esta habilidad que es la habilidad donde tiene más problemas ya profe cuando dijo que era la prueba el 7 de mayo y lo dejé en calendario en el de webclass ya ve que tienen un calendario cuando ingresan y ahí dice evaluación viernes 7 de mayo vamos a tener nosotros tenemos clase el jueves parece el jueves vamos a hacer la retroalimentación del libro el 6 de mayo y el 7 vamos a tener la prueba y que me dice profe no sé si la hice cuál vicente la prueba estamos hablando de la prueba la prueba vamos a tener la prueba vamos a tener